Como sabes, nosotros tenemos estado en las redes sociales, pero antes de conocer la problemática, digamos que se va a estar en las redes sociales en sí. Las redes sociales son sitios donde nosotros estamos en la red para la comunicación de personas a través de diferentes plataformas y diferentes formatos, como el audio, el video, la música y los textos.